¿Qué tiene la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé. Es difícil para decir algo, algo serio, porque parece que el cine está yendo... está un poco muerto, será un poco de muerte, pero no sé, tenemos que volver a los Lumières brothers, y luego vemos.